Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Vamos a hablar un poquito hoy sobre ciertos sueños Seguramente que la mayoría de vosotros en algún momento de vuestra vida habréis tenido uno de esos sueños en los que, bueno, queréis escapar, vuestras piernas se mueven muy deprisa pero no avanzáis, no os alejáis de esa amenaza que tenéis justo detrás vuestra y que os causa miedo, incluso desesperación Si nos damos cuenta, quizá de lo único que no podemos escapar, por decirlo de alguna manera es de nuestra sombra, pero de nuestra sombra también a nivel de nuestro lado oscuro nuestro lado oculto, nuestra parte quizá más real aunque como pasa hoy en día la mayoría se quiera esconder tras diversas máscaras tras, bueno, ropajes, maquillajes, alhajas posesiones, incluso eso, falsas sonrisas pero ya digo que de nuestra verdadera cara oscura quizá para la mayoría no podemos escapar quizá es de eso, de lo que queremos huir muchas veces en nuestros sueños quizá porque no nos gusta o quizá eso porque nos da miedo porque no sabemos, no lo entendemos ya digo que quizá quizá hay que pensar en eso en qué sentimos de verdad qué sentimos de verdad y si merece la pena ser hipócrita en la vida decir eso, lo contrario de lo que pensamos o sentimos muchas veces de verdad si merece la pena callar cuando eso la voz quiere salir desde nuestro interior hacia afuera expresar quizá algo que nuestra mente eso algo que nuestra mente nuestro yo animal tiene miedo algo que no comprende nuestra eso dentro de su realidad a la que a la que lo han educado a la que lo han eso adiestrado por decirlo de alguna manera quizá tampoco merece la pena mirar para otro lado también con eso con el doble filo de eso mirar para el otro lado muchas veces no queremos ver algo pero mirar para otro lado no merece la pena mirar para otro lado y si mirar para dentro de nosotros y que salga dentro hacia afuera que nuestra cara oculta sea también nuestra cara real o incluso simplemente nuestra cara real porque ya digo nuestra cara nuestra máscara como si fuera un carnaval la vida quizá la mayoría de las veces no refleja en nada el interior de las personas el verdadero espíritu que lo habita a cada uno ya digo quizá estamos separados entre lo que la mente quiere hacer porque es lo que debe para cumplir en un sitio o en otro y lo que nuestro corazón nuestra conciencia nordista quizá amparada en una sabiduría unos conocimientos muchos mayores de los que ya digo nuestro cerebro reptiliano materialista nos quiere hacer ver es muchachos una forma de ver que ya os digo hay que quizá empezar a caminar por la vida cada vez digamos lo máximo posible cercanos a nuestro interior no alejarnos de esa parte oscura que quizá eso por miedo por vergüenza por cualquier otro motivo por el estilo pues la tengamos siempre como nuestra sombra detrás pero no por ello podemos escapar de ella no hay digamos sueños más libres que aquellos que vienen tras dormir tranquilo porque tienes eso la conciencia tranquila estás en paz con tu interior quizá hay personas que les vale bueno que aquellos a los que su máscara engaña estén contentos y engañados pero ya digo esas personas por supuesto luego en sus sueños nos van a conciliar con su yo interior y quizá en vez de tener dulces sueños tengan pesadillas en las que no pueden escapar de esa cara que no quieren ver de ellos mismos y bueno muchachos yo creo que un vídeo corto unos apuntillos para echar un ratillo y para bueno ya sabéis dejar otro de esos cuentos que uno aprende en el camino de una u otra forma ya sabéis el caso es que de que alguien aprende algo serocuente a los demás ya sabéis que fluya el conocimiento que es la llave de la libertad y como se os cuento siempre pues eso muchachos que somos uno que soy otro tú que son que son que son que son